Una mujer del montón Cuando yo fui tu marido, nunca nada te faltó Y eso te empalagó y te tornaste increíble Hoy eres una perdida, una mujer del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Música Una mujer del montón eres tú Me aseguran que te han visto con las mismas tiras de antes Tú que eras tan petulante en el vestir y comer Te acabaste, cabuevela, ni quien te vuelva a encender Una mujer del montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Vaya, ya todo lo dice Macondo Rumba Mando El montón, una mujer del montón Eres tú, una mujer del montón El montón, una mujer del montón Eres tú, una mujer del montón Vaya, Alejandro, disfrútalo El montón, una mujer del montón Eres tú, una mujer del montón El montón, una mujer del montón Eres tú, una mujer del montón Música